hola hola familia buenos días qué tal estáis espero que estéis súper bien bienvenidos a un nuevo vídeo bueno hoy por fin vengo a grabar yo hacía muchos días que no venía a grabar ya sabéis que pasé el COVID y que estuve confinada luego dejé pasar unos días así como de precaución y bueno hoy hace ya 15 días creo que di positivo así que bueno me he repetido el test dos veces soy negativa así que todo bajo control y estos días ha estado viniendo mi madre a grabar y os agradece mucho 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 todos los mensajes que ha estado recibiendo apoyándola diciendo lo que hace súper bien y bueno ya está cogiendo práctica porque cuando yo dé a luz pues seguramente la que venga a grabarse a ella porque mira yo como estoy ya ya me queda muy poquito menos de dos meses un mes y medio más o menos no llega así que nada bueno hoy es lunes trae novedades de bazar súper interesantes de homenaje de cocina de decoración y nada vamos para adentro a ver qué es lo que hay no olvidéis de suscribiros al canal de activar la campanita dejarme un comentario que todo esto pues me apoya y me ayuda muchísimo a crecer en el canal bueno de plantitas sí que tienen novedades hoy mirar tienen está este bambú así lo que bambú pone cuesta 5,99 viene con el macetero está en negro está en azul y está en blanco y luego hay estos así que vienen con el macetero así a lo largo y vienen como trenzaditos la verdad que son muy monos y este macetero también está en blanco y en negro como vemos por aquí luego hay esta como se llama muscari no pone el precio de esta son bastante grandecitas vienen macetero de plástico así mira no esto es el lirio asiático no sé si este es el mismo que este creo que no la referencia no es la misma este 399 estos cuestan 3,99 luego hay este de aquí que tampoco pone el precio hay estos de aquí que este cuesta 349 y es un lirio asiático luego hay estos que vienen en un macetero también son así como tipo bonsai mira el macetero que chulo estos cuestan 7,99 y luego hay los bambús estos así sueltos que se venden individuales a ver si puedo sacar uno bueno ya los veis así vienen a 99 céntimos mirar familia por aquí a 14 con 99 tenemos estos juegos de cubiertos de 16 piezas están en este color gris oscuro como podéis ver en este color como cobrizo y están también en teoría en color dorado lo que pasa que aquí en mi tienda no están habrán arrasado online los podéis conseguir todavía porque ayer entre y estaban todavía disponibles y vienen 16 piezas lo que pasa que yo necesito unos de estos porque me gusta como quedan así en la mesa puesta cuando vienen invitados y tal pero yo me los cogeré en shane porque los he visto en shane por 18 euros con algo pero son de 24 piezas en vez de 16 y son más bonitos que estos porque tienen lo que es el mango mucho más finito y largo no sé si sabéis cuáles son los que os digo que por cierto tengo un código de descuento en shane que está activo para todo para decoración para ropa para accesorios para lo queráis que es una 15 y os hacen un 15% de descuento sobre la cesta todo lo que tengáis en la cesta pero bueno aquí tenéis estos aquí por aquí a 799 tenemos estos vasos que son isotérmicos mantienen mucho mejor el calor porque tienen unas paredes como dobles y tienen aparte de esta formita así que queda muy bonito cuando le echas aquí el café o lo que sea queda como muy bonito tenemos estos que vienen dos unidades que son de capacidad 455 mililitros además por muy caliente que esté el café cuando tocas el vaso no te quemas ni notas la sensación de calor luego tenemos estos que vienen tres unidades que son así como más alargados más cuadraditos por la parte de abajo de 330 mililitros y tenemos estos de aquí que vienen dos unidades que son de 285 mililitros son más pequeñitos que los otros y estos tienen la cita por aquí para poder cogerlos pero igualmente aunque los toques no notas la sensación de calor por aquí a 799 tenemos estos termos que tienen capacidad de un litro dice que mantienen tanto el frío como el calor durante seis horas y son así normales la altura de este es 26 centímetros hay este modelo de aquí que viene como ovalado por aquí y luego hay este que es como más recto pero que también es de un litro y también 26 centímetros de alto mirar aquí hay uno abierto para que os hagáis una idea esto es metálico y todo lo demás es de plástico negro y pesa un poquito por aquí a 799 también tenemos estos molinillos eléctricos de la marca ernesto bien dice que son hechos con acero de alta calidad este tiene esta formita así no sé si ya podréis ver tres años de garantía y luego hay este que viene con dos partes una parte para la sal otra para la pimienta viene dos en uno 299 tenemos estos portavocadillos que bueno para llevar aquí el sándwich o lo que queráis hay varios modelos diferentes no vendrían así por dentro no vienen plastificados lo está mirando por dentro no vienen plastificados y vienen con velcros para poder cerrarlo con dos velcros así en los laterales y bueno son de telita las medidas son de 17 con 3 por 18 centímetros a estos dos modelos en gris a rayitas este de aquí y este así en color granate por aquí a 4 con 99 tenemos accesorios de cocina tenemos por ejemplo este es este set de dos tapas anti salpicaduras son de acero inoxidable la rejilla es súper finita vienen dos medidas como podéis ver una de 26 centímetros y otra de 29 centímetros con el asas así en plástico negro con los detalles acabados en acero inoxidable luego tenemos este embudo embutido si va a decir embudo de acero inoxidable viene con su asita también por aquí para que sea más fácil de coger y las medidas son de 13 por 11 por 9,7 centímetros y luego viene por aquí este esto para poner dentro de una olla o lo que sea para hacer al vapor creo que es no yo diría que es para hacer pues verduritas al vapor o lo que queráis este es de 24 centímetros y también es de acero inoxidable y dice por aquí que vale para ollas de 14 a 26 centímetros luego por aquí a 14 con 99 han traído esto que me parece bastante interesante que es con un escurre platos así de como deban como de valleta gordito vale que se puede lavar y todo y luego llevan como un accesorio de plástico para poner los platos así colocaditos las medidas son de 42 y medio por 18 por 75 hay uno abierto y bueno tendría si lo que pasa que me ha parecido un poco caro no sé qué decirme qué os parece el precio 14 con 99 me hubiese gustado llevarme uno no sé si me llevaré o no pero me ha parecido un poco caro esto se le quita lo podéis colocar aquí 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 donde queráis y luego para lavar también es muy práctico porque es de plástico y se encaja con con esto de aquí lo encajáis en la valleta o en el escurridor este y lo podéis mover así y luego la valleta bien así es gordita tiene pinta de que absorbe bien trae una goma para poder cerrarlo y me ha parecido muy interesante me ha gustado mucho el color y todo pero 14 con 99 15 euros no se me parece un poco caro decirme que os parece que os parece a vosotras y si me decís que el precio es ajustado yo creo que me lo llevaré la próxima vez que venga a 9 99 tenemos estos relojes de pared que vienen radio controlados que te miden la temperatura la humedad del aire y la hora lo tenéis todo aquí en un solo vistazo incluye las pilas tiene tres años de garantía y está con el fondo de la esfera en negro y con el fondo de la esfera en blanco aquí creo que hay uno abierto a ver si puedo enseñaros no bueno más o menos para que veas esto es metálico y bien así bueno tampoco es gran cosa pero bueno por aquí a 29 con 99 tenemos este fondant eléctrico que viene en dos colores como podéis ver está en color gris y plateado y en color gris y rojito tiene una placa antiadherente nos dice por aquí dice que el fondo es de sandwich no sé qué significa es el fondo de sandwich creo que tiene porque como dibujitos no se viene con ocho tenedores el termostato es continuo y tiene tres intensidades tiene capacidad de tres litros máximo y 1500 vatios por aquí a 499 tenemos varios cuchillos de la marca ernesto estos cuchillos de esta marca bueno los que yo he comprado por lo menos me han salido buenísimos la verdad todos los que tengo de la marca ernesto salen buenísimos y bueno hay este que es de trinchar que es de 20 centímetros viene con la funda protectora todos vienen con una funda protectora que ahora no se ve por aquí pero bueno que te tapa todo lo que es el cuchillo luego hay este que es para el pan que éste tiene 20 centímetros también este de cocina que también tiene 20 centímetros y luego hay este pack que vienen dos unidades que son multiusos para para y para verdura uno es de 12 centímetros y medio el otro de ocho centímetros y medio mira aquí hay uno abierto a ver si puedo enseñaros lo que os digo de de la funda o sea el protector del cuchillo veis esto de aquí luego metes el cuchillo dentro y te queda protegido por los dos lados y no te vas a cortar cuando lo vayas a sacar del cajón ni nada está verdad que bastante bastante bien por aquí a 8 con 99 tenemos estas alfombras de bambú para la cocina vienen en este color gris y en este color de aquí con lo que es la parte de la costura en negro en los dos casos bueno en este negro este es un gris oscuro y las medidas son de 57 por 130 y dice que es apta para calefacción por suelo y bueno por aquí a 1999 tenemos estos servidores de agua que no me digáis que no son bonitos estos diseños así como tipo huevecitos muy redonditos nunca los habían traído este modelo de aquí y son en acabado mate opaco dice que que calienta el agua en 2 minutos 50 aproximadamente que la base es giratoria giratoria 360 grados que tienen roya cables la potencia es de 3.100 vatios la capacidad de un litro 800 el cable de 75 centímetros y está en este color verde menta en este color rosa que el rosa así que es brillante este es mate el rosa es brillante y luego está en este color gris que también es es un color mate opaco mirar aquí está abierto uno mirar qué bonito no me digáis lo veo súper bonito me parece muy mono la verdad tiene aquí la medida aquí para el encendido muy mono muy mono me ha gustado mucho por aquí a 14 con 99 tenemos estas sartenes de aluminio son bastante hondas como podéis ver son de 28 centímetros aproximadamente y sirven para eléctrica gas vitrocerámica y halógeno para inducción no sirven para la vajillas y horno tampoco y bueno son así normalitas en negro tienen con la tapita también de cristal luego a 14 99 tenemos estas otras sartenes de aluminio estas de aluminio fundido esta sirve para eléctrica gas vitrocerámica halógeno y inducción es de 28 centímetros también y también se puede meter tanto al horno como al lavavajillas y está la misma que está pero en una media más pequeñita que cuesta 11 con 99 y es de 24 centímetros en vez de en vez de 28 centímetros más pequeña por aquí a 99 con 99 euros tenemos la freidora de aire que es nueve en uno dice que combina la freidora de aire caliente grill deshidratador y deshidratador de alimentos las temperaturas van desde los 40 a los 200 grados la pantalla es táctil incluye un libro de recetas el cable tiene un metro la potencia es de 1.800 vatios y bueno trae todos estos accesorios trae estas tres placas esta bandejita esto que no sé para qué es creo que para poner dentro las patatas bueno trae todo esto y aquí nos dice que guisa que cuece que tuesta hornea fríe calienta gratina hasta la parrilla giratoria que es este es el accesorio para la parrilla giratoria creo y deshidrata o sea que está bastante completita por 100 euros 99 con 99 y mirar si el accesorio ese que os decía es para meter dentro patatas o lo que sea a freír por aquí 29 con 99 dice que estaban a 65 euros no sé tenemos esta cafetera de cápsulas de la marca tasimo creo que es de cápsulas y viene de regalo un pack de cápsulas de 16 y es así en color negro desde la marca bosch y bueno así es como la veis por aquí a 14 99 tenemos este molinillo eléctrico para el café bueno tiene capacidad de 89 tazas dice unos 70 gramos aproximadamente la potencia es de 1880 vatios y bueno esto es la verdad que no sirven solo para el café sino también para las especias por ejemplo bueno las especias bueno triturar varias cosas aquí hay un abierto como podéis ver es compacto esto no es muy grande tiene aquí el botón de funcionar tienen rolla cables también luego a 2 99 tenemos varios recipientes de estos porta alimentos tenemos aquí que vienen tres unidades de capacidad un litro 900 así en color gris yo tengo estos que los trajeron en con la tapa en granate la otra vez bueno otra vez no ya hace tiempo que los tengo y la verdad que van muy bien funcionan luego hay estos que son más grandes que vienen dos unidades capacidad de dos litros 700 luego hay esta medida de aquí que viene cuatro unidades con capacidad de un litro y los más pequeñitos estos que vienen cinco unidades con capacidad de medio litro luego a 11 99 tenemos este otro set donde vienen ya tres fiambreras de vidrio son de vidrio son herméticos se cierran por los cuatro laterales y hay tres medidas diferentes estos vienen los dos en grande y el mediano con separadores como podéis ver por aquí y el pequeño no y a ver si os consigo decir las medidas si lo pone por algún sitio en la pequeña es de 15 con 16 por 11 y medio por 5,4 la mediana es de 18 con 2 por 13 y medio por 6 con 2 y la grande de 21 por 16 por 7 que aproximadamente hacen la grande de un litro como a 02 la pequeña 0 con 630 mililitros y la mediana 630 mililitros la pequeña 370 mililitros que me lío y está en color verde y en color morado tenemos estas bandejas de horno y fuentes vienen dos unidades que las podéis utilizar por separado individualmente o una para tapar la otra como queráis tienen seis centímetros de grado de fondo aproximadamente y las medidas a ver si las pone por aquí son de estas tipo anti y bueno aunque no se pega la comida antiadherentes creo si revestimiento antiadherente de alta calidad y las medidas 41 por 26 y medio por 4 y 41 por 26 y medio por 6 una tiene un fondo más uno tiene un fondo de 6 centímetros y la otra de 4 luego a 999 tenemos este contenedor de residuos de 37 litros viene aquí con un gancho que esto se engancha en los cajones o los armarios y lo tenéis así puesto en la encimera entonces cuando necesitáis tirar la basura que estéis cortando pelando algo lo que sea pues lo echáis aquí luego ya lo echáis al cubo de basura es así como de un plástico reciclado si es un vídeo es reciclado y está en este color mostaza y en este color azul de aquí y luego por aquí a 2 99 han traído varios accesorios como este cocedor de patatas para microondas que se lo compré yo la otra vez que lo trajeron no lo he utilizado todavía pero en teoría pones aquí las patatas con un poquito de aceite de sal así tal cual y lo metes al microondas y se cuecen no lo sé tiene capacidad para 4 patatas luego han traído este otro cocedor de pasta que dice que te cuece la pasta de 6 a 8 minutos el de los huevos también este es un escalfador de huevos que viene con capacidad para dos huevos y no sé si hay algo más de aquí para la sopa a ver aquí tazón de sopa para microondas también viene con la tapita y dice que te calienta pues la sopa y ya está creo que no así y este cocedor al vapor genén para que pongas lo que quieras de capacidad en un litro 450 que vendría así y nada familia eso ha sido todo espero que os haya gustado el vídeo la verdad que a mí me ha parecido que han traído cosas súper interesantes lástima que no me hace falta nada pero que han traído cosas muy interesantes muy chulas a precios bastante bien de económicos ya me diréis que os ha parecido el vídeo no olvidéis de suscribiros al canal las personas que no estáis suscritas si habéis llegado hasta aquí muchísimas gracias nos vemos en un próximo vídeo el miércoles en alde seguramente y os mando un besito muy grande muchas gracias por todo vuestro amor por todo vuestro apoyo por vuestros comentarios y nos vemos muy pronto